Cuando muevas Tu cuerpo amor Al viejo estilo del rock and roll Llenarás Tu cuerpo y alma De pasión Sube al cielo Puedes volar En una estrella Te puedes mochar No es tu sueño En la luna Puedes despertar ¡Hey! Música No tienes pies No es un sueño Estás viajando Con error Y no pares Sígueme a mí Yo te aseguro Que te haré feliz Si me dejas Con este baile Acercarme a ti Y no pares Sígueme a mí Yo te aseguro Que te haré feliz Si me dejas Con este baile Acercarme a ti ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!